A ver si podemos coincidir. Después de 15 días, los diputados que conforman la Comisión Política se reunieron nuevamente para buscar el tan anhelado acuerdo que permita elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil, pero no lograr un consenso. El impase se debe a que Arena quiere a Sonia Cortés de Madrid en la Sala de lo Civil y no en la Sala de lo Constitucional, como lo han propuesto el resto de los partidos políticos. Aquí Arena está enfrentando a dos partidos que han coincidido, se han puesto de acuerdo. Si ustedes ven, tanto Gana como el FMLN quieren a la Sala de lo Civil. Esto es muestra de la unidad de propósito que tienen ellos en esta coyuntura. Los diputados del Frente y del PCN creen que Sonia Cortés de Madrid tiene la suficiente experiencia para desempeñarse en la Sala de lo Constitucional. La mayor parte de los partidos estamos proponiendo de que Sonia de Madrid forme parte de la Sala de lo Constitucional, pero Arena se opone. Si es un berrinche, no sé qué es, ¿verdad? O si es un cálculo, ¿o qué? No es que la objeten como magistrada, sino que para la Sala de lo Constitucional. No nos habría que preguntarle a ellos el por qué, cómo se llama, creen que ella no es apta. Por su parte, Rodolfo Parker propone para salir del impase elegir a los que tienen mayoría de votos. En una integración parcial al menos estaría funcionando para los áreas cortos y los amparos. Eso todavía está sujeto a consulta tanto por el partido de FMLN como por el partido Gana. Por hoy, los candidatos con más apoyo son Yvette Cardona, Sergio Avilés, Carlos Sánchez, Sonia Cortés de Madrid, Aldo Cader y David Marroquín. El presidente de la Asamblea Legislativa dejó abierta la comisión política y habrá que esperar si de aquí al jueves que se realice la sesión plenaria se llegue a un acuerdo para nombrar a los nuevos funcionarios. Para Carasucio Noticias, Odir Palma.